No me vayas a hacer un escándalo, no me vayas a hacer un escándalo ¿Qué te lo fue? ¿Qué le corte? ¿Te acordás que...? Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar por primera vez a También Caerás Parece que es el programa que le siguió a No Me Lo Cambie, que ya reaccionamos la otra vez Que era medio loco el otro Era medio loco O sea, como que nos fuimos a nuestra infancia, quedan todos los chistes así rápidos Pero también es como que decíamos, ¿qué les pasa a estos payasos? Era abrumador No entendíamos nada Era abrumador, era, ¿cómo se dice? Después en los comentarios ustedes nos explicaron lo del hueco, todo un montón de cosas Claro, ya entendí Pero antes no entendíamos lo de medir el hueco Ya entendimos que medían el hueco para... medían el hueco, medían el hueco Pero para después le tiraban ahí y alizaban la calle Hacían un bien social Hacían un bien social, como debe ser Para eso existen los programas de televisión Para hacer bienes sociales Bueno, no todo Eso lo dirá un político Sí Así que bueno, gente, hoy vamos a ver, también caerás por primera vez Parece que son distintos sketchs Nos han dicho que es parecido a algunas cosas que pasaban en video match Tipo el peor día de tu vida Claro Esas cosas que nosotros hemos nombrado en el otro video Que ya sabemos que ustedes también vieron video matcha La primera vez que lo nombramos pensamos que quizás no Pero la verdad, vamos a ver Para arruinarnos un poquito lo que queda del día ¿Hace cuántos años video matcha? ¿30 años? No ¿25? Sí, 30 años Porque cuando uno era chico decía video match hace 10 años Bueno, ya no 30 años Y este programa, según dice ahí, es del 2005-2006 Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Así que Cuando empezó todo ahí Cuando empezó la cosa Mi pesadilla Mentira También caerás Mi pesadilla Nunca mejor puesto el título Así que bueno, gente, vamos a ver de qué se trata esto Ustedes comenten lo que ustedes quieran ahí abajo Recuerden que si quieren apoyar el canal se pueden suscribir Porque este video seguramente va a estar demonetizado Porque es de Caracol Television Y los derechos de autor son de ellos, obviamente Virá para allá la monetización Ustedes suscríbanse a nuestro canal Para apoyarnos Y seguir creciendo Sí, si no pueden ser miembros del canal O apoyarnos mediante Patreon Dani está entusiasmada por decir eso Y podés verlo en patreon.com barra chuncano Que está en la descripción del video Así que vamos, vamos, vamos a ver qué onda Cómo se cae acá Sobre los adornos navideños Que por esta época están poniendo en los postes de la luz Pues hombre Que va a ser una traición, ¿no? Aquí en Colombia Bueno, eso es lo que piensan los colombianos Aquí en la capital de la república No me despido, Silvia No sé antes de agradecerle Periodista Besucón Ay, yo me acuerdo Periodista Besucón Alguien en Colombia Se saludan con un beso Con un abrazo Acá en Argentina siempre con un beso Yo veo que a veces Es raro O sea, para otra gente A veces cuando nos hacen chistes Y nos cargan Es como que dice O sea, cómo es un argentino Y en el extranjero Así como que la gente Te da beso, abrazo por todos lados Sí Entonces por el polémico El español, el italiano más Pero Pero claro Hay que ver el colombiano Cómo se saludaba, ¿no? Y hace 20 Hace 20 años atrás Creo que en video más También había algún tipo De sketch así Que era así Tipo como De coso Y hace 20 años atrás La mentalidad también era otra Y en Estados Unidos ¿Qué hacen? Simulan Que se abrazan Mis primos Abrazáme Simuláme No me disimules Que me abraza Es una mague Sí Encima de la pregunta pedorra Que le están haciendo Porque la gente no sabe Seguramente que le van a preguntar Una porcita corta Pues yo pienso que Pues eso está bien, ¿no? Para la eliminación de la calle, ¿no? Y se ve muy bonito Sí, yo pienso que está bien ¿Esa qué es? Bueno, este fue un reporte Enrico Correa Yo me despido De usted No sin antes agradecer Mauricio No se lo espera Se lo quedó El señor no tiene cara De que le den besito Bueno, pues la época Parece un personaje loquillo Parece el El de no caerás Parece un personaje loquillo Cuando hace el tío De alguno de esos Terminación visual Epa, señor No le llegó a dar No le llegó a dar No se lo llevaba Le dije que no tenía cara De que le gustó Que le den los besitos Uy, el señor de los bigotes No, el señor de los bigotes Sacaba No, el señor de los bigotes Que por esta época Ponen las empresas Sobre los postes Pues, no sé De cara de güey Puede ser bueno Puede ser bueno Darle los agradecimientos Muchas gracias de verdad Me siento muy fácil Me escribo usted Si el suyo puede Se ríe ¿Cuál es Antonio de Río? Ya está muy pegado A la gente Un posteño parece eso Eso de Silvia No dijo nada Diciendo sin decir nada Viste cuando uno dice algo Y no dijo nada Yo me despidió usted Silvia No sin antes A agradecerle a ese señor Ay, yo No se lo pegó No se lo pegó Y encima no se ríe El chabón Para nada No, no Y encima Vos pensá Que uno Si lo filman Se siente intimidado Pero yo me estaría Aparte va a salir en la tele Que te dieron un beso Me acuerdo cuando Vuelves al trabajo Y tus amigos te digan Che, te encargaron Un beso Que piensa del homosexualismo En Colombia Ay, no, no, no Pues a mí me parece Que de todas maneras Eso es un tema Discutible Respetuoso En cierta forma Pero No estoy de acuerdo Que señor Muy antiguo el señor Muy antiguo el señor Ay, no No sin antes Agradecerle Don Germán Toma Muchas gracias De verdad Es usted Toma Viste Por lo que dijiste Toma Cara de nada Enforme de Enrico Correa Para Canacol Noticias Ay, no Sí, bueno, eh, me gusta, me gusta. Es lo último que recuerda de la tierra, dice, lo último que recuerdo de la tierra fue que mi señora me dijo, córrase para allá que voy a manejar. ¡Ja, ja, qué exagerado! Mamá, como así como blanquita, mi papá es negrito y yo salí así como amarillo. ¡Ay, mijo, no te imaginas esa rumba! Antes que no ladras. Llega una viejita, andel, andel dentista, andel, andel doctor, le llegué y le dice, doctor, es que vengo a ver si me hace el favor y me hace una prótesis dental. Y yo, doctor, bueno, abra la boca, a ver, y abrió la boca y no le quedaba sin una sola muelita por allí en la parte de atrás. ¡Una sola muela! Doctor, ¿será que sí es capaz de hacerme la prótesis? Sí, claro, mi señora, le vamos a hacer la prótesis. Si no hay un inconveniente. ¿Qué sería? Yo, para hacerle la prótesis toca sacarle esa muela runcha que le queda allí al fondo, toca sacársela. Y me voy a quedar mucho tiempo muéca. ¿Te preocupaba eso? También caerás, también caerás. O sea, como que este era un programa, más allá de que metían los chistes y todo eso, casi todos de cámara oculta. Todos cámara oculta. No sé, vimos un solo skin nomás. No, ah, no, pero me dan impresión. Ah, por el logo. Por el logo, también caerás. Ah, puede ser. Es una sección como había en Video Match, que era una sección de eso. Yo tengo una duda. Porque también, por ahí si uno se pone a ver Video Match, te aparece un video con lo segmentado y todo juntado, los pedazos juntados. Pero en este programa había alguien que conducía, había como un estudio donde hacían algo. Porque en Video Match estaba el tipo Tinelli que conducía, hacía esto. Había parte que se desarrollaba en el estudio y parte que eran las cámaras ocultas o lo que sea. Claro, bueno, veremos en los comentarios qué nos dicen. Déjennos ahí a ver si había como gente que conducía un programa y después como que mandaba las partes estas. Porque por eso es un... No, por ahí acá en este video lo cortan para ponerlo todo junto. Un amigo le dice a otro, ¡Hey Manolo! ¿Cómo se escribe bala? Ponlo como suena, le responde el amigo. Y el otro escribió... ¡Pum! ¡Balísima! Manolo, a Manolo siempre, pobre. ¡Manolo Español! Como se dice comida rápida en chino. ¡Ya está! ¡Ya está! Parece Lelena Sotite. ¡Ah! 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 Y hoy en el celular de los famosos, les dio por prohibir la entrada ni más ni menos que al actor Marlon Moreno, el famoso Titi. ¡Wow! ¡Mira lo mejor! Sin tetas no hay paraíso. Tengo al señor Marlon Moreno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los famosos también le agarraron! ¿Te acordás que también hacían en los famosos? También hacían en los famosos, ¿te acordás? Que... ¡Ay! Había un montón de... Había unos que les hacían creer que iban a tener un panama de televisión y hacían el primer capítulo y iban los de video macho y le arruinaban la cosa. Pero imaginate una persona que se cree que va a tener un panama de televisión y después eso es una joda. ¡Ja, ja, ja! Marlon, Marlon Moreno... ¿De dónde me dice que viene? De la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor va para lo de las tetas. ¡Ja, ja, ja, ja! La camioneta de esta época que tenía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mijo! ¡Lo van a mandar a quedar! ¡Usted no sabe quién es él! ¡El Titi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Solo pornografía, ¿no? Y palo de las tetas. ¿Qué señor es de pornografía? Permítame un momento. ¿Es de pornografía? No, no. No, me dice que es actor el señor. ¿Para? ¿Para una requisita, por favor? Mándeme el perro, por favor, de todas maneras para que revisen el vehículo. ¡Dios mío! No lo conoce. Marlon, Marlon, Marlon. No, con L, con L, Marlon. Él dice que él ya ha entrado al vehículo también por el frente en otras ocasiones. Sí, pero déjale que es que lo que pasa es que ahorita dejaron esa entrada solo para los señores de actores. Y usted me dice que el señor es actor. Sí, eso me está diciendo el señor. ¡Ay, Dios! ¿Para si no distingue? No, la verdad no. ¿Cómo es la de las tetas? ¿Cómo es la de las tetas? Sí, la de la risa. Sí, la de la risa. La de la risa nueva. Señor, trae un poco de material también pornográfico en el carro. Yo no sé si dejarle ingresar eso. ¿Qué es la risa? Eso sí, no se puede ingresar. Son como unos libros. Los lleva todos ahí en la silla de atrás. De cuatro, esto ya está como demoradito, hermano. El man ya empezó a esconder el material obsceno que tiene ahí. ¿Usted ya había venido antes? Él me dice que la vez pasada también lo dejaron entrar el carro, el vehículo. Pero... Pero no sé. ¡Ay! ¿Es el de la mujer del presidente, hermano? ¿Se acuerda? Sí. ¿Es el de la mujer del presidente, señor? Sí me dice que sí, afirmativo que... ¡La paciencia que tiene el actor! Es el de la mujer del presidente. Pero seguramente en esa época debía ser como acá que era como que... Obviamente a uno por ahí no le iba a pasar. Aparte éramos chicos. Pero como que en cualquier momento podías... Te enganchaban con una cámara oculta así de hacerte una joda o algo. ¿Te acordás que era como que... Seguramente. Era muy común. ¿Y qué hacía ahí? Venga... ¿En qué he trabajado? ¡Le voy a dar una! En cualquier momento le metes una. ¿Qué tal? ¿No? No, no. Entonces mándeme un visor pa' por debajo de esta camioneta hermano... Que usted sabe que esta camioneta se acicó toda... Ya se debe imaginar. Pero hermano, Foticó. Qué pena. Yo lo he incómodo ahí. No puede haberlo hecho esperar. ¿Cómo lo quiere? Sí, de cuerpo entero. ¡Sí, de cuerpo entero! 3 4 que le levanten la barra o que que hermano a un favor venga usted que prenda el carro del estar parece otro segundito ahí para yo revisar así el motor prendido una paciencia sino si no se había dado cuenta una paciencia aparte de acá en una en un ataque de como así como estoy dejando todo mentalmente me parece que hubiera aprendido marcha y se lleva la barrera de todo el también caerás es porque vos también vas a caer en una cámara puede ser le saqué el título porque dejé todo dejé todo gente no lo que me dijo que esperábamos lo peor va mejorando es que no se lo podemos hacer así dijo como la vez pasada si pudo eso es como le corto yo a nadie estuvo bien esta vez no me multilaste tanto no esta vez estuvo un poco mejor la vez anterior estuvo mejor que esta vez es muy difícil no ser peluquera no ser profesional y tatrar de cortar para tapar los huecos es muy difícil y bueno pero esta o sea la vez anterior a esta última vez estuviste mejor pero la vez anterior a la que estuviste mejor no miren los videos de hace 3 o 4 meses hago lo que puedo no miren esos videos porque yo dije de esta no vuelvo la gente se va se desuscribe tengo ganas de teñirlo todo de blanco pero no se que dicen antes de casarte no yo no ni tu si pero no sabía que te iban a casar con ella también caerás caerás ay no Xavi vaya vaya esto como era de Pepe romper me va a alcanzar ahí la soja es que se me reventó esto no le digo le tiro la garita a la mierda uy ahi le rompen me muero me muero me muero me muero ay virgen santisima pero la señora se da cuenta que eso era de cartón se cae en la mesa disculpenme para hacer un poco se puede lanzar ahí la soja es que se me reventó esto no le digo eso ale ale duro duro me echa le tiro la garita a la mierda ay no el tipo cae tirado cae ¡¿Quién jaló?! 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 ¡¿Me puedo hacer un favor?! ¡¿Me puedo alcanzar esa pita?! ¡Sí, la cuerda! ¡Esa que está ahí! ¡Uy señor! ¡Cuidame! ¡Aparte están dando vueltas cuando pasa! ¡De ahí tíralo en toda la caseta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué contentísimo! ¡Uy hermano, quíjame esa pita! ¡Yo veo bien! ¡Por la niña que no pude colgar a nadie en la caseta! ¡No! ¡Usted me dijo que nada en el poste, hombre! ¡Suéltelo a la señora! ¡Le jalón muy duro! ¡Muy duro no, eh! ¡No! ¡Pues sí tiene fuerza! ¡Pues sí tiene fuerza! ¡Se cae la reina! ¡Es que vos pensás que si te pasa eso, el primero que va a hacer te va a sacar de risa! ¡De acuerdo! ¡Pues sí tiene fuerza! ¡Pues sí tiene fuerza! ¡Pues sí tiene fuerza! ¡Me saca plata! ¡Me voy a responder! ¡Porque eso es responsabilidad mía! ¡Pero ella también! ¡Por zapa! ¡Ay, yo se le va a hacer un favor! ¡Ahora voy a pagar algo! ¡Mando! ¡Por zapa! ¡No! ¡Pero también le voy a decir otra cosita! ¡Ese es una c***! ¡No! ¡Y se la montaron hasta hoy! ¡Esa caseta es normal! ¡No! ¡Pero ahí sí el señor tiene tal la razón! ¡Qué pena con usted! ¡Porque si eso estuviera bien armado! ¡No tiene porqué caerse! ¡Pero dejé en la seglelara y me hacía nada! ¡No! ¡Está preocupada la señora! ¡Sí! ¡Me da pena! ¡Ay! ¡Me da pena! ¡No, ahora estoy preocupada! Estoy diciendo... Ahora es que le voy a pagar porque tengo un peso La quita se queda de la risa Me están mangando Se dieron cuenta Yo creo que también se dan cuenta También se dan cuenta porque Uno está como de esas cosas Sí, esa señora se dieron cuenta Mira si las chicas acá son policías De verdad Mira la cara Bueno, eso no es la gorrita ¿Qué pasa? No, entonces hagamos una más fácil Vamos a editar las cámaras también Allá hay una cámara Pero vean como me dejó la caseta Yo vi que fue miradista Y después te dejó Que leí No, pero vean que está muy mal Se le regó el tinto Se me va la mía Se me va la mía Se me va la ventana No me voy a pagar nada Si te va a hacer un favor Es la mano de ustedes A uno no sé ¿Ustedes hacen caso? Péguenle un bolillo a él Péguenle un bolillo a él No, no No, no No me tiras Para que responda a él No, no Estás regalando un saludo A ver que algo Se me va la regalos No se dio cuenta Había una que estaba re preocupada mal Si, había una que me estaba preocupando a mí Se me estaba poniendo mal A ver que viene Se va el muchacho con la muchacha Por allá se la lleva para un sitio De esos que De esos que aquí en la ciudad Llaman motel En el campo se le dice potrero Bueno, se lo llevo por allá Y empieza ese muchacho A moverse para un lado Y se movía para un lado La muchacha le dijo Oye, esa pose ¿Cómo se llama? Dijo ¡Hormigas! ¡Hormigas! Un señor a un supermercado Y dice Por favor Me da un desodorante Y si yo le responde De bolita Él dice No, ya exilita ¡Hormigas! 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 Tenemos una nueva colección De reloves En Guadalco Si quiere tocarnos Todos a mil Era como todo Todo por dos pesos ¿Verdad? ¡Ay, me voy! ¡Ah, la de la mano! Tiene reloves Totalmente naturales Se echó en cáñamo En Guadua En ese grande de acá ¡Ay, me voy a la mano! ¡Ay, me voy a la mano! ¡Ay, me voy a la mano! Allá hay uno Allá hay otro Buenas tardes Tenemos una nueva colección De reloves En cáñamo En Coco y Guadua Estos de acá Son... ¡Uy! Se le va a quedar la comida Si quiere tocarnos Para que vea Son... ¡DOMIGAS! 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 Está comiéndola en bananada Está mirada en una postal Sí, como que dissi Salvo en serio Caen Esos, muy Корoy Son... Esos, mire Totalmente naturales Todo es natural Estos a 12 Estos a 10 Estos pequeños Si quieres tocar Las canarias que suelte También caerás ¡Ay, fue! ¡TAMBIEN CAERÁS! ¡Le grita! Eso está bien O Business Si, los hombres Nos cagamos más en las patas que las mujeres Son más miedos ¿Qué pasa? Casi le agarra algo el señor Ha sido mal Buenas tardes Mire colección de relojes solamente hechos naturalmente Guagua, Coco Si quieres tocarlos para que vea Mire estos de acá son más grandes El material es Para la chica tan buena Me asustó Ay, salúdemela ahí en el trato del espejo Mira, te vengo a la nueva colección de relojes de Encañamo En Coco y Guagua A 10.000 y 8.000 Estos son los de 10, mira Y ella seguía mirándonos Mira, estos son los de Guagua Ah La tarjetita La tarjetita Qué cosa antigua Estamos, estamos, estamos Estamos en el pasado No quieren salir la gente Pero a ustedes no les pasa tan bien Que después de programas así Y todo eso Es como que O sea, ya no existe más lo de la cámara oculta Pero es como que uno activó una especie de cosa De que algún día te puede estar haciendo una joda de algo No, pero en Instagram Como que estás atento a todo Pero en Instagram hay muchos argentinos Que son tipo, hacen standout y esas cosas Que van al negocio y preguntan cualquier cosa Preguntan cualquier cosa Y ahí la gente como, viste En la parada de colectivos Preguntan cualquier cosa Hacen este tipo de contenido Sin que sea No te dicen en la cámara oculta De yo nada Pero sigue como que existiendo Que preguntan cualquier cosa Yo voy así como en el tren Sí, o sea Que por ahí hay dos que hacen Que se pelean o algo Y dirán dos que estaban juntos Uno que está medio Hace como que está medio desquiciado Luego con lo que sea O grita de la nada algo De la nada grita algo Alguien sabe dónde es la parada Hay un poco de ese contenido todavía En Instagram, en las redes sociales Pero no, me parece a mí No tan así directo De una sola persona así No, lo que hoy es diferente Porque se pudre Ahora se pudre peor que antes Me parece todo Lo que hoy es diferente Que me parece que es lo mejor No invadir el espacio Y el cuerpo del otro Una cosa es gritar Y otra cosa ya Viste, esas cosas no se hacen mal Porque te meten una piña Acá en Argentina Están todos locos Te meten una piña y te matan Claro Que seguramente algunas de estas A veces habrán salido mal También las de video match Pero ahora es como que Preguntan algo Se hacen pasar por alguien Pero no Así de invadir el cuerpo del otro O dar un beso a alguien Hacelo ahora Te matan Del Chavo Noche es esa Un tonto entra en una librería Y le pregunta al librero ¿Tienes libros de Ernest Hemingway? Si le contesta Tengo el viejo y el mar Bien dice el tonto Véndame el mar Es cultural El chiste De salón El taxista paranoico Ay, yo me lo imagino ¿Te acordás que había uno En video match Que hacía uno No sé Uno medio tonto Medio así Papayo que le decía Derecho, derecho Pero para dónde quiere Derecho, derecho Ah, el hacía Derecho, derecho No, no le decía Una dirección Derecho, derecho No le decía Una dirección Y el tipo se ponía No, me entendés Derecho, derecho No, usted se hacía Derecho por acá Y siempre a derecho Derecho Nunca, nunca le decía Donde llegá A ver Este el taxista paranoico Pero esto acá es el taxista A ver Ya me Ya me imagino Ay, Dios mío Insufrible Ay, Dios mío Víctima 2 Una época en la que nadie Se ponía de cinturón Ay, no Yo siempre me lo puse La radio Tiene una chaqueta negra Tiene un pantalón de jean Su compañero Es un hombre De aproximadamente Unos 20 años De camisa verde A rayas Pantalón de jean Y anda con una gorra negra Son dos personajes La gente La señora dice ¿Qué dice? No, no Para nada Yo ni lo he visto Aquí Me ha impreso ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted dice, señor? ¿Qué es lo que usted dice, señor? Aquí no vivo con Aquí no Voy con Quiero que usted está diciendo Mire, señor, por favor, va En este caso Yo me voy No, no, no Aquí voy con la pareja Con el señor Dino Se me va a dar el héroe Dijo O sea, le dijo Una que iba Ya lo tengo ¿Tengo visto? Señor, por favor Dime, dime ¿Cómo así? ¿Me está bien? No, aquí hay una No, a mí me hace el favor No, no, no No, planetario No, déjeme Déjeme Estoy muy nervioso No, no No, no 23, 25 ¿Qué? ¿Usted no despió? ¿No despió? ¿Qué es lo que pasa? Se me está poniendo nervioso ¿Dónde se encuentra? ¿Hombre? Tranquila No, tranquilo No, tranquilo No, para acá Usted no lleva el tiempo No, tranquilo Ya, ya estoy bien No, hay una equivocación Muy grande A mí no me confundí No me confundí No, no, no No me va a caer un escándalo No me va a caer un escándalo No me va a caer un escándalo ¡Ay, ay! ¡Qué tal afuera! No, 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 no Venga, venga No me hagan nada Venga, le digo No me hagan nada Por favor No me hagan nada No me hagan nada Ay, pobre No, tranquila Llevese la plata Pues, llévese la tranquila Ay, ay, ay ¡Camao, camao! No, no No, falta que caer al estar ¡Camao! Es una broma Para salir caer A los tres culos ¡Ay, Dios! Tranquila, tranquila Tranquila, señora Ya es el carro La señora toda encabronada Indignada Encabronada ¡Ay, pero usted! ¡Es la cartera! ¿Te acordás que acá había uno De Pacho y Pablo Que le hacían un reportaje A una persona Por ahí era alguien No sé En España ¿Viste? Así Casi siempre en España Y le preguntaban ¿Usted tiene familia? Sí, tengo familia en Argentina Ah, sí Empezaban a preguntar Indagar, indagar, indagar Sí, porque Fulanito Del apellido No sé Jiménez Qué sé yo Sí, vivía cerca de la boca Qué sé yo Y ellos estaban escuchando Y después Disculpe, señora Usted dijo Y resulta que eran familiares Claro, claro Y la gente se hacía Una ilusión pobre Era una cosa así Y después estaba el que iba por la calle También Y hablando por teléfono Y le decía algo al de adelante Y quedaba ahí Este pelado Bueno Después ya sabían Porque sí Después se iba repitiendo El mismo cosa Entonces era como que Por ahí estaban un año entero Haciendo el mismo chiste Y ya lo último La gente ya Ya se reía Porque ya sabía Que había cabido Por eso Pacho y Pablo En España Eran conocidos Pero no A ese nivel Después ya Se tenían que personificar mucho Porque eran muy famosos Y ya los conocían todos Pero Estuvo buenísimo El del taxi Ese fue el mejor Un niño de 8 años Le pregunta a su padre Papá Los animales También se casan El papá Piensa algunos segundos Y le contesta Únicamente Los animales Son los que se casan La próxima semana Más plásticos Estés Ah, no, no Uhhh, salió No Se está con gorra Traje y gorro Ya el señor ya tenía estilo Sí, sí Ay, se trae el video El señor ¿Qué hace? El señor está Sí, ya te lo pago Así es Ay, mira, mira Qué caballero Qué caballero Qué caballero Qué caballero Los chicos Están allá atrás El conejo ya había No Muchachos Si no mirás en la máquina No vas a poder apretar el botón Sigue el mismo, mirá Desenchufen eso Y el otro paso del lado Se ríe Ay, también caray Ya le dice Qué baile Hasta abrir Le sacó el coso adentro Que caballero También caray Tenemos dos cámaras En mitad Y la otra Ya, por favor, salude Que salga Por favor, salude Claro, plasero, plasero Llegan 200 mujeres al cielo, le dice San Pedro La mujer que no haya sido infiel, dé un paso al frente Dieron un paso al frente todas menos una Después se comprobó que era sorda Una gente le dice a nosotros A usted le gusta a las mujeres bajitas, gorditas Con celulitis, sin dientes No, hermano, ¿y entonces qué hace saliendo con mi mujer? ¿Sabes quién es? Sí, el que hacía de... No me acuerdo el apellido El de... El de la bula El que estaba con la santandereana, los briseños Infiel, el Claro, el que estaba con la santandereana y con... Y con la otra Pará, estamos hablando de una novela y no le estamos diciendo qué novela Los briseños Ese era la que hacía de... Ah, se lo van a todos los nombres, son muchas novelas Caen muchos rayos y truenos y todo Y muchos rayos Y le dice un al otro Che, pero sonreí, boludo Que nos están tomando fotos ¡Ay, andá para atrás porque no entran bien chistes! No, 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 sí, 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 sí Hablamos tanto que tenemos mucho más chiste Estaban dos argentinos, una tormenta eléctrica de muchos rayos y truenos y todo y muchos rayos Le dicen al otro, che, pero sonreí boludo que nos están tomando fotos Si me acuesto del lado izquierdo se me sube el hígado, si me acuesto del lado derecho se me sube el riñón Pues señora, entonces acueste esa boca arriba Ah no, porque entonces se me sube mi marido Inesperado, inesperado remate Bancarrota Ah, tiene que venir a venir a entrar Ah, ah Ah, ah Ah, Dios, cómo irá Ah, Dios Ah, Dios Ah, se cayó la boca Ay, ay, ay No respondo No, Dios Ah, Dios Ah, Dios Ay, Dios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes que no pasa nada. Todos tienen campera, era el calorcito. Mío, de un poquito. Ay, vos me lo levantas. Ay, no, que se cae. Se rió. es que son dos agraciosas que te pasen en el momento no te robas en la risa no me dejes ir a la cama esta es la pañoneta como así la gente mirando la gente mirando ah pero bueno estuvo bueno creo que mi preferido fue el del taxi el del taxi estuvo bueno la gente empieza a escuchar que tiene las mismas características un hombre con una remera azul y con cosas y esto y gorrita si acá vamos para allá lo tengo ese creo que fue mi favorito aparte que tenés cuenta que hace 20 años era otra historia hay otros chistes, otra historia, hoy no se hacen esas cosas y yo creo que muchos ya se iban dando cuenta ya se esperaban de que estaban cayendo en algo y obvio como le decimos, nos reímos nosotros que tenemos 30 y pico porque si le pones esto a un pibe de 20 no se va a reír claro nosotros lo veíamos porque somos de esa generación que a veces hay chistes que se pueden hacer y otros chistes que no se pueden hacer pero le pones esto a un chico de 20 y pico y por ahí no se ríe porque no es el chiste es otro humor pero los viejitos como nosotros nosotros yo cuando veo estas cosas viejas es como no me imagino o sea lo estoy viendo ahora pero mi mente está puesta como si yo tuviese 18 años como tenía cuando estaba esto en el 2005 entonces como que es como que volvés al pasado me pasa a mi eso por lo menos como que mentalmente vuelvo a a pensar como pensaba yo en ese momento no a pensar ahora de 38 y digo que onda claro en el 2005 2006 cuando tenías 18 años ahí había alguien que te estaba mandando mensajes era Dani no era ningún chiste y caíste picó picó el bagre digo el pescadito no el bagre no el pescadito deja Dani no me ayudes más no me ayudes más Dani picó el salmón quiero decir otra cosa deja Dani no me ayudes el delfín rosado podría ser algo algo bueno basta Dani no me ayudes más bueno bien no me encantó me encantó de este debe haber muchos más sketch y muchas más cosas nos agarramos este videito si ustedes quieren recomendarnos uno en particular bueno por ahí lo pueden dejar en los comentarios nos van a decir en los comentarios falta tal parte la mejor era la otra bueno vamos a ir descubriendo yo puse también caerás y salió un choclazo así de video y dije y sale lo que sale no tenemos idea están buenas las primeras reacciones así que necesitamos mucho el apoyo a ustedes que se suscriban que denle me gusta que nos comenten que ahí que generen un intercambio ahí para empezar a leerlos saber cuál otra cosa les gustaría que reaccionemos o otro de también caerás así que muy bien gente gracias por acompañarnos hoy hasta aquí y nos vemos en estos días con un video nuevo adiós chao 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 chao